¡Hola! Yo soy Luna y esto es Books Moon. ¡Bienvenidos! Antes de nada, desearos una buena entrada y salida de año. ¿O es una salida y entrada de año? Bueno, igual. Bueno, primero se sale y luego se entra. ¡Feliz año nuevo! Y espero que tengáis unos bonitos días. Y esto, a lo que viene esto es a que empieza enero. Y empieza un nuevo año. Y empiezan las novedades del 2022. Que, por cierto, vamos a tener un 2022 muy rico. Pero mucho. Bueno, es que viene cargadito. Bueno, voy a empezar por un cómic. De la mano de Map Graphic, que es de Urano. Es que es una audición. Yo ya... Bueno, es de la SWAP. De la SWAP. De la V.S. SWAP. Bueno, ya sabéis. Y se llama Extraordinarios. La portada es divina. Aunque con esa portada, yo me esperaba que por dentro fuera más bonito. La verdad. Pero bueno, saldrá... Bueno, ya lo he dicho que sale el 11 de enero. Costará 14 euros. Será tapa blanda. O sea, ¿acaso os interesa? Tendrá un total de 112 páginas. Y os voy a leer de qué va. Cuando la estudiante de secundaria, Charlotte Tills, revive tras un accidente de autobús fatal, lo hace con poderes extraordinarios, increíblemente raros y potencialmente peligrosos. Pocas personas saben de la existencia de los extraordinarios. Y una organización llamada ONE está decidida a darles caza y asesinarlos. Renacida y renovada con la habilidad extraordinaria de ver cómo van a morir las personas en el futuro. Hace poco me leí un libro con esa habilidad, por cierto. Charlotte se ve obligada a huir cuando es testigo de su propia muerte, a manos del principal asesino de ONE. Eli Cardale. ¿Cardale? Eli Cardale. Pues Cardale. Pues dale. Ahora, para salvar su propia vida y proteger a su familia, Charlotte debe tomar la ofensiva y atrapar a Eli antes de que él la encuentre. Y además incluye por primera vez en papel el relato Entrar en calor, del universo de una obsesión perversa. Escrito por la SWAP. Creo que está dibujado por Enid Balam. Bueno, el siguiente. Seguimos con Urano. Bueno, es que Urano, este enero viene... Bueno, Urano, el día 11 también nos trae el Reino de los Malditos, de la Carrie Maniscalco. Coño, me ha salido el tirón. Yo también lo quiero. Ya sé, todos lo queremos. Sí, pues sí, lo queremos. Va a costar 16,50. Me gusta el precio. Va a tener un total de 416 páginas. También me gusta. Y os leo de qué va. Dos hermanas, un despiadado asesino. Una búsqueda de venganza. La venganza nunca es buena. Mate el alma y la envenena. Ya lo dijo, Ramón. Una búsqueda de venganza que deseará el mismo infierno. Eso. Y un romance embriagador. Uy, uy, uy. Emilia y su hermana gemela, Vitoria, son extraje. Brujas que viven en secreto entre los humanos, evitando llamar la atención y ser perseguidas. Una noche, Vitoria se pierde el turno de la cena en el famoso restaurante siciliano que regenta la familia. Emilia pronto encuentra el cuerpo de su querida gemela profanado más allá de lo imaginable. Madre mía. Devastada, Emilia se propone encontrar al asesino de su hermana y conseguir venganza a cualquier precio. Incluso si eso significa usar magia oscura, que llega mucho tiempo prohibida. Entonces, Emilia conoce a Ira, uno de los malvados, príncipe del infierno contra los que han advertido desde que era niña en multitud de cuentos. Ira afirma estar del lado de Emilia y que su maestro le ha encargado resolver una serie de asesinatos de mujeres que se han producido en la isla. Pero cuando se trata de los malvados, nada es lo que parece. ¿Qué pintaca? ¿Qué pintaca que tiene? ¿Qué pintaca? Dicen que esto es de los mejorcitos que está haciendo la Maniscalco ahora mismo. Supongo que esperaré a que salga al menos el segundo, pero me lo pillaré, me lo pillaré. Más, y esto también es el día 11 y ahora es de Umbriel. Bueno, 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 bueno. Esto también es genial. Porque además es que yo ya he leído esta autora y me encanta. La Bridget Collins, que es la autora del encuadernador, que me encantó. Bueno, pues tiene, Umbriel va a traer otro libro suyo, que es La traición de Montverre. Que por cierto, la portada me encanta. Sigue un poquito la estética del encuadernador. Ahora, no sé si será del mismo mundo o qué. Costará 18 euros y tendrá un total de 432 páginas. Perfecto, todo bien. Os leo de qué va. Si tu vida estuviera erigida sobre una mentira, ¿lo arriesgarías todo para desvelar la verdad? En Montverre, una antigua academia de élite oculta en las montañas, entrenan a los mejores y más brillantes miembros de la sociedad para alcanzar la excelencia en el Grand You. Una competición arcana y misteriosa que combina música, arte, matemáticas, poesía y filosofía. Leo Martín destacaba en Montverre, pero perdió la pasión por las actividades académicas después de una violenta tragedia. Recurrió a la policía y se convirtió en una estrella emergente en el partido gobernante, hasta que una acción de buena conciencia le costó la carrera. Ahora está de vuelta en Montverre, exiliado con un destino incierto. No obstante, este mundo elitista de aprendizaje que Leo disfrutaba en el pasado no es el lugar que él recuerda. Anteriormente, un bastión exclusivo de hombres, el puesto más prestigioso de Montverre lo ocupa ahora una mujer. Claire Driden, también conocida como la magistrada Ludie, la líder del gran juego. Leo siente una extraña atracción por la magistrada, una conexión misteriosa e extrañamente familiar, a pesar de que está seguro de que no se conocen. Cuando se aproxima el legendario juego de verano, el punto álgido del curso académico, salen a relucir secretos enterrados desde hace mucho tiempo. Me sorprenderá igual que el encuadernador, no lo sé. Y el siguiente ya es Titania, el 11 de enero. Nos trae una de Julia Quinn, que es el duque de Wynham. Costará 17,50, tendrá un total de 320 páginas. Es el primer libro de los duques de Wynham. Os leo de qué va. Grace Everslight, o algo así, tiene un trabajo de lo más ingrato, ser la acompañante y confidente de la viuda Augusta Cambendish, la poderosa duquesa de Wynham, una mujer altiva, arrogante, con un corazón de piedra. Por si eso fuera poco, ahora la duquesa le exige también que sea cómplice del secuestro de Jack Audley, excapitán del ejército convertido en ladrón de caminos. Y es que la anciana está convencida de que Jack es, en realidad, su nieto, el vástago de su hijo más querido. Si está en lo cierto, Jack podría ser el verdadero duque de Wynham, lo que echaría por tierra los planes de Thomas Cavendish, hasta ahora poseedor del título. Pero Jack siempre ha sido un alma libre y un poco canalla, y lo que menos desea en este mundo es pertenecer a la rancia nobleza británica. Hasta que su mirada se cruza con la de la bella Grace, y surge una pasión que ninguno de los dos preveía, y que puede tener consecuencias devastadoras para ambos. Porque si Jack es el verdadero duque, Grace jamás podrá acceder a él. Esto va a ser muy bueno. Y seguimos con el once, y esta vez Puck. Viene una, creo que es una trilogía nueva, que se llama Fable, de Ariadne Young. Cuesta 15 euros y tendrá un total de 352 páginas. Y os voy a leer de qué va. Bienvenido a un mundo que es peligroso por el mar, y por aquellos que desean sacar provecho de él. Donde una niña debe encontrar su lugar y su familia, mientras intenta sobrevivir en un mundo construido para hombres. Como hija del comerciante más poderoso de los estrechos, el mar es el único hogar que Fable, de 17 años, ha conocido. Han pasado cuatro años desde que la noche en que vio a su madre ahogarse durante una tormenta implacable. Al día siguiente, su padre la abandonó en una isla legendaria llena de ladrones y poca comida. Para sobrevivir, debe mantenerse en silencio, aprender a no confiar en nadie, y solo cuenta con las habilidades únicas que le enseñó su madre. Lo único que le mantiene en marcha es el objetivo de salir de la isla, encontrar a su padre y exigir el lugar que le corresponde junto a él y su tripulación. Para hacerlo, Fable solicita la ayuda de un joven comerciante llamado West para sacarla de la isla y cruzar el estrecho hasta su padre. Pero las rivalidades de su padre y los peligros de su empresa comercial solo se han multiplicado desde la última vez que lo vio, y Fable pronto descubre que West no es quien parece. Juntos tendrán que sobrevivir a más cosas que las treccioneras tormentas que acechan a los estrechos si quieren seguir con vida. Lleno de romance, intriga y aventuras. Pues a ver qué tal. Y seguimos con el 11 de enero. Pero esta vez, esta vez tiene loca, ¿por qué? Porque un briel me trae a Holly Black, Holly Black, Holly... Aunque este libro ya lo tengo. Es Gata Blanca, de Holly Black. La primera de una trilogía abandonada en España. Bueno, creo que no la siguieron porque la editorial se quebró. Pero el caso es que solo sacó el primero. Lo retoma un briel, que va a costar 16 euros. Va a tener un total de 288 páginas. Cortito. Verdad que no es lo que más me gusta de Holly Black, pero me gustó bastante. Y os leo de qué va. Cassel está maldito, atormentado por el recuerdo de la chica de 14 años a la que asesinó. La vida en el colegio es una prueba constante y en su casa todo es incluso peor. Allí nadie olvida que Cassel es un asesino. Nadie olvida que Cassel no es un obrador de maleficios. La familia de Cassel trabaja para uno de los cinco grandes familias mafiosas de Estados Unidos. Desde que la magia se prohibió en 1929, sus practicantes se han visto arrastrados a la clandestinidad. Y la vida delictiva. Y aunque la gente sigue necesitando sus servicios, maleficios, asesinatos y transformaciones, la vida es dura. Su abuela se ha dado a la bebida. Su madre cumple condena en la cárcel. Y sus hermanos lo detestan por ser el único de la familia incapaz de obrar magia. Sin embargo, en el seno de la familia de Cassel se oculta un secreto. Un secreto aterrador que él está a punto de heredar. La verdad, en este mundo solamente un 1% de la población es capaz de hacer magia. Pero sus poderes son dignos de una pesadilla. Seguimos. ¡Ah! Y ya dejamos Urano para meternos con Crossbook. Porque nos va a traer a Benjamin Alire Sainz con la segunda parte de Aristóteles y Dante. Que se llama Aristóteles y Dante se sumergen en las aguas del mundo. Tendrá un total de 512 páginas y costará 16,95. Y por cierto, nos lo trae el día 12 de enero, que no lo he dicho. Y seguimos con el 17 de enero con otra notición. Y esta vez nos lo trae VR Europa YA. Es que no sé cómo se lee esto. Nos trae la segunda parte de la canción del lobo de TJ Klum. Que se llama La canción del cuervo. No tengo ni idea cuánto va a costar, cuántas páginas tendrá. Yo solo sé que sale el 17 de enero, se supone. Yo lo quiero. Porque el primero me gustó bastante. Y estos, su personaje principal, es un personaje que salía en el primero que me encantaba. Así que estoy deseandito ya echarle el guante. Vale, y seguimos el 19 de enero con otra segunda parte. Pero esta vez nos lo trae destino y es de Struan Murray. Y es que me encanta en esta portada, ¿vale? Yo lo siento, pero es que me encantan estas portadas. Es el segundo libro de Ellie Lancaster, que se llama Ellie Lancaster en la isla del naufragio. Tiene 416 páginas y costará 15,95. Y seguimos con el 19 de enero. Y esta vez Siruela nos trae. Es un recopilatorio, cinco cuentos de Ana Rossetti. Se llama Una mano de santos, cinco cuentos prodigiosos. En estos cuentos nos invitan a reflexionar sobre la libertad, la soberbia, el racismo, la soledad, la experiencia, la política, los marginados o la tecnología de nuestro tiempo. Nos muestra además un mundo lleno de alegorías para recordarnos que también son verdaderas las cosas que no están regidas por el tiempo y la materia. La portada es preciosa, punto. Va a tener 152 páginas y costará 18,95. Un poco caro, por no decir bastante caro. Seguimos. Y otro bueno, si es que verdad que me es, que me es, me mata. El 19 de enero, Kakao Books nos trae el primer libro de All for the Game o algo así, de Nora Sakavik. Que se va a llamar La madriguera del zorro. Está en la portada, que preciosa. Le tengo ganas a este libro, pero ganas. Ganas y ganas. Vale, tendrá un total de 320 páginas y costará 18,90. Sí, tampoco es que sea muy barato, pero bueno, os leo de qué va. Neil Josten es un joven que lleva toda la vida huyendo de su propio padre, el despiadado jefe de su organización criminal. Está acostumbrado a vivir con miedo y a fingir ser cualquiera salvo él mismo. Cuando asesinan a su madre, Neil toma una decisión a la desesperada. Incorporarse al equipo de Exi, conocido como los zorros. El Exi es un deporte rápido y violento. Una mezcla de lacrosse, rugby y hockey, que es lo único que hace que Neil se sienta real. Sin embargo, Neil no es el único que tiene secretos en el equipo. Uno de los zorros es un viejo amigo de su infancia y Neil no encuentra el valor para alejarse de él por segunda vez. ¿Habrá encontrado por fin algo por lo que merezca la pena luchar? ¡Pues claro que sí! ¡Qué bonito! ¡Qué bonita portada! ¡Es que es muy bonita! Y seguimos con el 25 de enero, que volvemos con Urano y esta vez de la mano de Ebriel, que nos va a traer la otra chica negra de Zaquilla Dalila Harris. Va a tener un total de 384 páginas y costará 17,50 euros. Y os leo de qué va. La joven asistente editorial Nella Rogers está cansada de ser la única empleada negra en Wagner Books, harta del aislamiento y las pequeñas ofensas. No puede evitar entusiasmarse cuando una nueva compañera negra, nacida y criada en Harlem, empieza a trabajar con el cubículo de al lado. Sin embargo, pronto una serie de incómodos acontecimientos convierten a Hassel en la predilecta de la oficina y Nella es relegada a un segundo plano. Entonces empiezan a aparecer notas amenazantes en la mesa de Nella. Vete de Wagner, ahora. Es difícil creer que Hassel está detrás de esos mensajes hostiles, pero cuando Nella empieza a obsesionarse con las siniestras fuerzas del juego, pronto se da cuenta de que está en riesgo mucho más que su carrera. Un thriller inteligente y dinámico y una astuta crónica social perfecta para cualquier que alguna vez se haya sentido manipulado, amenazado o ignorado en el puesto de trabajo. El siguiente, otro de Titania, y nos viene el día 25 de enero, y es el acuerdo de Mary Balogh, que es la segunda parte de la saga de Club de los Supervivientes. Este es el segundo, si no me equivoco. Va a costar 19,50 y va a tener un total de 320 páginas. Y os leo de qué va. Desesperado por escapar de los planes matrimoniales urdidos por su madre, Vincent Hood, el vizconde de Derlake, huye a un remoto pueblo rural, pero incluso allí una nueva trampa marital se gesta. Y cuando la investigación de la señora Sofía Fry en su favor hace que éste sea expulsada de su hogar, Vincent se ve obligado a actuar. Puede que se haya quedado ciego en el campo de batalla, pero es capaz de ver con claridad la solución a los problemas de ambos, casarse. Al principio la callada y modesta Sofía rechaza su proposición, pero cuando un hombre tan increíblemente apuesto le convence de que los dos se necesitan mutuamente, no puede más que darle la razón. La alternativa es demasiado terrible para contemplarla, y a medida que la amistad y la complicidad crecen entre ellos, una pregunta les invade. ¿Puede una relación nacida de un frío acuerdo convertirse en un amor, que en realidad estaba predestinado? Ah, y otra de romántica, que viene de la mano de Titania también, que es la prometida del duque, de Julia Quinn. La segunda parte de los dos duques de Wynham. Ah, o sea, que van a sacar los dos duques de Wynham así del tirón el mismo mes. Ah, vale, vale. Este sale el 25 de enero, el otro salía creo que el 11. Va a costar 17,50 euros y tendrá un total de 320 páginas. Y me da un poco de miedo leeros la sinopsis de este libro, porque como hace poco os he leído el primero y no sé si en la sinopsis van a aparecer cosas del primer libro, pues por si acaso me callo, y ya sabéis que hay otro libro de la Julia Quinn, que es encantadora y preciosa, y te ríes un montón, y me encanta, y es guay. Seguimos con Destino, porque el 26 de enero Destino nos trae la segunda parte de Cazadores de Sombras Las Últimas Horas, de Cassandra Clare, que se llama La Cadena de Hierro. ¡Qué portadón! Es que me encantan las portadas de Cassandra Clare en general. O sea, todas las portadas de Cassandra Clare son fabulosas, y me da igual el país, es que todas son bonitas. Tendrá un total de 736 páginas, y costará 18,95, así que todo bien. Y otro libro que me llama muchísimo, y esta vez por una editorial nueva. Se llama Siren Books, y nos va a traer La Caricia de la Oscuridad, de Scarlett Sinclair. Que me encanta la portada, qué bonita. Costará 17,90, tendrá un total de 480 páginas, y os leo de qué va. Perséfone es la diosa de la primavera, aunque solo de nombre, porque la realidad es que desde que puede recordar, las flores se marchitan bajo su toque. Ante la incapacidad de usar sus poderes de diosa, decide mudarse a Nueva Atenas, disfrazada como una periodista mortal con la intención de llevar una vida sin complicaciones. Hades, dios de los muertos, posee un gran imperio del juego en el mundo de los mortales. Entre picas y corazones, los rumores se hacen oír y afirman que sus apuestas favoritas son aquellas imposibles de ganar. Un furtuito encuentro entre Perséfones y Hades atrapa a la diosa en un contrato de términos imposibles. Debe crear vida en el inframundo o perderá su libertad para siempre. Pero la apuesta hará algo más que exponer el fracaso de Perséfone como diosa. Al tiempo que las semillas de su libertad se esfuerzan por florecer, sus sentimientos hacia Hades crecen sin poder evitarlo, a pesar de saber que están prohibidos. Hades y Perséfone, me vas a perdonar, ¿vale? Hades y Perséfone, o sea, perfecto, todo bien, todo... Por cierto, está de moda, Hades y Perséfone soy yo. ¿No? ¿No hay varios libros ahora que van de esta pareja? Puede ser que sea yo. Sí, y están las tres publicadas, así que espero que no tarden mucho en sacar todas. Yo lo quiero. Punto. Y vamos a terminar con el día 31 de enero con Kiwi, con la editorial Kiwi, porque nos trae la segunda parte de Grecres, que se llama Resistenze, de Jonia Anatolia. Va a costar 18,90 y va a tener un total de 490 páginas. Y es un segunda parte, así que no os leo de qué va. Y ya está, ya hemos terminado. Ya lo sé que son muchos. Y lo malo de todo es que los quiero casi todos. O sea, casi todos los voy a necesitar en un futuro próximo. Bueno, pues ya me decís abajo cuáles queréis de todos estos. Y sobre todo si me he dejado alguno fuera. Que seguro. Porque hay muchos, hay muchos y muy interesantes. Así que pues nada, pues muchas gracias por verme, por estar ahí, por suscribiros y por estar suscritos. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Ay, madre mía! Estoy muy mal. Estoy muy mal. No sé dónde voy a sacar yo el dinero. Estoy muy mal. ¡Oh! Venga. ¡Hasta luego!